Y vámonos a segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice pero tenemos está hablando el apóstol Pablo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo pero no angustiados digan un amén a eso en apuros pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos donde quiera que vamos llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo versículo 3 pero teniendo el mismo espíritu de fe aquí está hablando de la iglesia un espíritu de fe diga yo tengo un espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos por tanto versículo 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas amén y amén hoy esta pequeña reflexión la he titulado las batallas de un líder las batallas de un líder cuántos tuvieron batallas este año el people no levantó la mano así que no dice ay Dios cuántos tuvieron alguna batallita este año alguna leve tribulación algún problema alguna mala noticia alguna puerta que no se abrió que se cerró verdad a cuánto se les metió la suegra así de sorpresa bien pero cuando uno está acabando el año yo no sé si usted hace eso pero siempre que yo estoy acabando los en la cada año yo uno hace como un checklist verdad uno va como viendo qué pasó que no pasó y tuve esta batalla pero el señor me sacó y esta puerta se cerró pero esta puerta se abrió y uno va haciendo humanamente como las cuentas pero la realidad es que cuando vivimos la vida de fe la vida de fe es una vida de pruebas también la habilidad nunca dice que porque sigas a cristo o creas en milagros o vivas en fe no vas a tener pruebas lo que dice es que aunque tengas pruebas Dios te dará la capacidad de soportar la prueba y de salir de las pruebas y el apóstol Pablo habla de cosas muy puntuales de situaciones difíciles que habla él que han pasado él como apóstol pero que yo creo que a todos nos enseña algo esta noche verdad y sobre todo con la fe y el entusiasmo y la alegría que tienen todos aquí yo voy a predicar yo voy a predicar 20 minutos pero voy a predicar 10 los dormidos díganme un poderoso amén están dormidos pero con ánimo pero escúchame esto Pablo habla de las batallas y las dificultades de los líderes espirituales todos por mire todos los que estamos aquí bueno si todos que hemos creído en Jesús nosotros vivimos una vida de fe nada más por tú vivir una vida de fe ya tienes enemigos y se llama el diablo satanás y su ejecuase verdad pero lo que te quiero decir no me quiero enfocar en las pruebas me quiero enfocar en el poder que haya favor nuestro por creer en Jesús y que esas pruebas van a venir pero Pablo dice nosotros llevamos este este tesoro que es el Espíritu Santo su gracia su poder sus promesas en vasijas de barro un cuerpo humano lo llevamos dice para que la grandeza no sea de nosotros sino que sea Dios manifestando ese poder en nosotros en otras palabras lo que Pablo está diciendo es que que vamos a atravesar grandes tormentas pero vamos a salir victoriosos vamos a tener victorias también tremendas y que al final después de la tormenta cuando te vean la gente va a decir ese fue Dios el que lo hizo porque él no tiene ya no tiene la capacidad de tener esa victoria antes que acabe este año hay una victoria grande que vamos a ver de parte de Dios entonces el apóstol Pablo dice cosas como por ejemplo el versículo 8 que estamos atribulados en todo pero no angustiados o sea mira lo que hace el poder de Dios en nosotros dice atribulados pero no angustiados cuantos aquí vivieron tribulaciones este año o sea problema eso fue una tribulación que se mezcló se mezcló la bruja con el diablo con el chico se juntaron todos tribulaciones, tormentas, tormentas dice pero no angustiados porque porque sabemos porque nosotros no o sea vivimos tribulaciones pero no nos domina la angustia porque porque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios tiene el control de todo aún de esa tribulación que estamos viviendo entonces vendrán los pobres vendrá el día malo pero no temeremos ni dejaremos llevarnos por la angustia la angustia que es es un sentimiento es un espíritu pero que se manifiesta como un sentimiento cuantos han sentido angustia aquí por algo si o no es un sentimiento causado principalmente va directamente ligado al espíritu al espíritu al espíritu de temor que te dice esto va a terminar mal no va a haber salida si o no les ha pasado alguna entonces tú caes en angustia porque como no podemos controlar la situación y la realidad es que Dios nunca dijo que nosotros vamos a controlar la situación él lo que dijo es cree la promesa camina que yo tengo todo bajo control y al final él te dará la victoria dígame amén alguien por favor entonces el que se deja llevar por la angustia es porque ya creyó ya creyó no ha terminado la situación pero ya creyó que no hay salida que no va a haber salida resulta que nosotros servimos al que abre puertas ni nadie cierra y al que cierra y nadie abre este año no lo terminaremos en angustia recíbame esa palabra alguien yo no sé si viniste angustiado angustiada por algo pero Dios te trajo para decirte suelta esa angustia la tribulación es momentánea yo te daré la victoria en el nombre de Jesús el que el que lo crea diga amén aplauda grite lo que sea por eso Pablo dice pues esta leve esta leve tribulación momentánea produce nosotros un cada vez más excelente peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas porque nosotros no nos dejamos dominar por la angustia porque nosotros sabemos que lo que estamos viendo lo que estamos viviendo la puerta que se cerró la mala noticia a la el problema real tú lo estás viviendo pero nuestra esperanza no está puesta en esas cosas por eso no vemos las cosas que se ven porque porque nosotros tenemos promesa y los que tenemos promesa bueno el que tenga promesa dígame el que no salga porque no puedo seguirte predicando tienes promesa claro por menos la mirada no en las cosas que se sino en las que no se ven porque ese problema que es lo que dice Pablo este problema es momentáneo ese problema se va a acabar esa tribulación se va a acabar esa angustia se va a acabar pero la promesa no se acaba la promesa es eterna por lo tanto no importa lo que pase nuestra promesa es segura nuestra expectativa no está en las cosas que se ven o en las que tenemos o no tenemos nuestra expectativa está en la promesa y la promesa siempre se cumple antes que termine este año Dios trajo a alguien para decirle hijo mío hija mía la promesa todavía está vigente y tal vez antes del 31 de diciembre se haga efectiva para ti, para ti, para ti yo lo creo para mí en el nombre de Jesús diga conmigo yo tengo promesa entonces diga fuera la angustia la angustia viene porque no sabemos que va a pasar o sea no tenemos una certeza que pasará entonces viene tú sabes las tinieblas toman nuestra imaginación y uno empieza a pensar y además los que son melancólicos tienen un temperamento melancólico que imaginan más allá pudieran pudieran crearse Jurassic Park todas estas películas se las crean en cinco minutos imagina una cantidad de cosas ha conocido a alguien así nada ha pasado pero ellos se imaginan muchas cosas cuando tú no pones tu esperanza en la promesa tú vas a dejar tu imaginación a la deriva y no para las cosas buenas sino las tinieblas toman tu imaginación entonces claro la angustia y el afán va a tomar posesión de tu corazón pero nosotros como tenemos promesa nuestro corazón se ancla en una esperanza firme en una certeza en la fe dice Pablo nosotros tenemos un espíritu de fe el espíritu de fe que es un espíritu que no se deja dominar por lo negativo por las malas noticias sino que tiene certeza tenemos un ancla segura Jesús está a favor mío tengo promesa tengo juramento tengo palabra estoy caminando con Dios tengo su protección tengo su provisión y estoy seguro que esta leve tribulación pasará pero no pasará de cualquier manera al otro lado un gran milagro me está esperando dígame amén por favor no vamos a terminar este año en angustia porque tenemos promesa diga yo tengo promesa y Pablo dice en apuros en apuros pero no desesperados una pregunta usted ha conocido a gente desesperada si o no sobre todo en estos tiempos que llevan matrícula las matrículas del Boston misericordia padre las universidades están pasando recibos la matrícula de la universidad y el que no ha terminado de pagar el semestre anterior se le juntaron hay unos que se nota que no tienen ni idea de que les estoy hablando ustedes no están pagando universidad yo si yo la pagué la semana pasada para la gloria de Dios en apuros pero no desesperados y sin importar cuántos han pasado apuros este año ay Dios mío pero sin importar los apuros sabemos que Dios está con nosotros que Él está al control tengo promesa entonces qué pasa que uno por qué la gente se desespera no 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 digamos tú no otro por qué otros se desesperan porque no saben qué hacer una persona desesperada es una persona que está en una situación en un apuro y no sabe qué hacer no sabemos qué hacer pero cuando tenemos promesas sí sabemos qué hacer porque la promesa te da dirección divina y yo vine a decirte Dios te trajo para decirte te voy a dar dirección divina tranquilo hijo tranquila hay dirección divina secretos escondidos tesoros muy guardados te dará el Señor no quedará sin salida no quedarás en la mitad del desierto sin saber qué hacer Él te dará dirección Él te dará ideas Él te dará la estrategia recibanlo por favor Él te dará paso a paso para qué para que no te quedes con las manos vacías sino que te quedes con las manos llenas de bendición y cantes gritos de victoria antes que acabe este año dígame amén por favor apuros este año pasamos bastantes apuros este año este año fue muy difícil pero de muchos milagros pero fue muy difícil yo yo si usted me dice estoy hablando fe pero hay que hablar las cosas como muy difícil un año difícil pastores amigos fallecieron un pastor muy amigo mío falleció apuros y cuando tú ves tú ves esas tribulaciones esas noticias por allá el mes de abril hay que borrarlo del mapa del calendario el mes de abril le dio cobia a la pastora Ingrid imagínate y hace su tratamiento bien sale y a lo que hice me llaman no la pastora Ingrid está peor y como así como así más de si Ingrid triple guerrera mejor dicho caza fantasma y va a colgar los guayos no señor y por allá el otro líder también está grave que están que lo meten a UCI por allá otra guerrera que está en la clínica que la entuban y mi suegro también casi se despide en apuros pero no desesperados porque cuando la desesperación quiere tomar control de tu corazón y de tu espíritu todavía hay rodillas yo no sé si alguien me está escuchando y yo hablaba rodillas y yo decía tú eres poderoso todavía tú estás al control tú eres rey de reyes esto es para alguien que está viviendo una situación Dios tiene poder todavía Dios tiene ángeles Dios tiene gracia y Dios puede hacer un milagro en medio de tu apuro si lo crees dale un aplauso a Dios me levanto suave porque te desesperas porque no sabes qué hacer pero Dios nos dará dirección divina y Pablo dice perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos esta me gusta por vivir la vida de fe tenemos enemigos como dije al comienzo pero no estamos desamparados se levantarán enemigos ¿a cuántos se levantaron enemigos este año? tan poquito y los demás ¿por qué no estamos desamparados? porque Él pelea por ti como poderoso gigante tenemos promesa que cuando entramos al camino de la fe es un camino de milagros pero hay gente que no le va a gustar hay gente que va a ser influenciada por las tinieblas entiende que no son ellos no es ella nuestra lucha dice Pablo no es contra carne y sangre no es contra el hombre es contra principados potestades huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero Él pelea por nosotros como poderoso gigante y por eso es necesario terminar este año con una actitud de victoria sabiendo que Él todavía está peleando por nosotros mía es la guerra ha dicho el Señor Isaías 54, 17 dice ningún arma forjada hay algún hijo de Dios aquí algún siervo de Dios aquí esto es para ti ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación la otra versión dice su salvación procede de mí declara el Señor mire podemos estar viviendo la batalla más oscura la batalla más fuerte tú puedes sentir que ya las fuerzas se te acabaron pero Dios te dará la victoria así sea en el último minuto Él te promete que el mismo será tu salvación dígame amén alguien por favor dije que el mismo será tu salvación Dios mismo se va a levantar si sus ángeles no traen el milagro Dios mismo se levanta diga conmigo Dios mismo se levanta más Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán el que se levantó contra ti no prosperará no prosperará su destino es que tropezará y caerá no lo digo yo lo dice Dios tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada cada vez cuántos han vivido guerras así que ustedes de pronto se levantó un huracán pues cada vez yo no sé si es para ti pero seguramente te lo regalo cada vez durante años lo hemos visto de pronto estamos avanzando victorias para Dios victorias para el ministerio victorias financieras y de pronto es como si se levantara un huracán y ataque por la derecha ataque por la izquierda ataque por delante ataque por todos lados y tú dices Señor que es lo que está pasando pero de mire muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor alguien recibe esa palabra de todas te librará el Señor de todas te librará el Señor yo voy a sellar esa palabra de todas te librará el Señor y lo que me he dado cuenta es que siempre que viene un ataque no un ataquito un ataque algo grande viene estamos a punto que se abre una puerta que jamás se había abierto un ataque y seguro viene una abundancia financiera que no habíamos visto viene un nuevo proyecto que no habíamos levantado viene una nueva victoria yo no sé si alguien me está escuchando pero las tinieblas no son inteligentes tú si eres inteligente tenemos la mente de Cristo y lo único que sucede con el ataque es que te está anunciando que tu gran victoria está a pocos segundos o minutos dije hay una gran victoria que viene viviste ataques viviste tormentos viviste ejército se levantó contra ti prepárate una gran victoria viene en el nombre de Jesús dale un aplauso a Dios si lo crees diga él pelea por mí como poderoso gigante y dice derribados pero no destruidos derribados pero no destruidos porque porque aunque caminamos en fe a veces caemos pero hay algo que yo he aprendido que la pastora Ingrid lo ha predicado resiliencia pero yo yo diría que es más que resiliencia es soporta y soporta y soporta y no te muevas no te muevas de la fe sabes por qué porque en medio del ataque en medio de la angustia y la desesperación sabes que es lo que quieren las tinieblas que tú abandones el barco y si abandonas perdiste declaro que no vas a abandonar en el nombre de Jesús espíritu de renuncia afuera no aquí no se le pasa renuncia a Jesús yo siempre digo que esto es como la mafia como la mafia italiana de la mafia italiana salías muerto puedo aquí igualito de aquí salimos para el cielo de aquí salimos para el cielo pero tienes que aguantar aguantar y como tú soportas en medio del momento difícil ahí es cuando tienes que sacar la promesa Pablo dice pues tenemos un espíritu de fe creí por tanto hablé diga el débil estás viendo miseria pero tú dices veo una gran bonanza estás sintiendo que te estás destruyendo pero estás diciendo siento más unción sobre mi vida estás viendo que la ruina se está apoderando de todo lo tuyo pero tú dices veo riqueza del cielo porque diga el débil diga el débil diga el débil diga el pobre tienes que aguantar tienes que aguantar pégale un codazo al de al lado aguanta 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 ya casi se acaba este año hay unos que me han dicho pastor ya yo quiero que se acabe este año ya cálmate cálmate todavía hay milagros que vienen en camino dije todavía hay milagros que vienen en camino podrás caer pero no quedarás destruido esa es la promesa de Dios hay momentos en que caemos pero no quedarás destruido porque cuando tú crees la promesa ahora tú comprometes a Dios en tu asunto y tú y Dios son mayoría siempre y a Dios nunca lo derrota nadie dije tú y Dios son mayoría siempre Proverbios 24 16 dice porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia los que los que no confían en el Señor ellos se caen y se quedan allá pero Dios te dice aunque caigas en el valle de sombra de muerte dice no temerás mal alguno porque el Señor está contigo dice dice Salmo 23 no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuando te vas a seguir todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días sabes que es lo que me dice esta palabra que aunque las tinieblas quieren atacarte quieren maldecirte quieren verte triste quieren verte enfermo entre más te atacan más favor de Dios hay sobre ti más banquete te sirve Dios en presencia de tus enemigos más un dice el salmista mi copa está rebosante y Pablo dice aunque el hombre exterior se envejece el de adentro se renueva cada día que es lo que te quiero decir alégrate cuando vienen esos ataques porque lo que viene es más banquete y más unción serás renovado y serás renovada antes que acabe este año serán renovadas tus fuerzas será renovada la unción y será renovada la bendición de Dios aplauda a Dios el que lo crea te caerás pero te levantarás levanta la mano conmigo dígame levantaré no me quedaré en el piso el piso no es tu destino el piso es un momentico nada más no me voy a quedar abajo dilo no me voy a quedar abajo Dios me levantará te levantará de la pobreza te levantará de la depresión te levantará de la miseria te levantará de la noche oscura Dios te levantará dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por tanto hablé por dice nosotros también creemos cuántos creen aquí cuántos creen la promesa tú la crees entonces Pablo dice por lo cual también hablamos por lo cual también hablamos y con esto es con lo que quiero cerrar esta es la prédica lo que te voy a decir ahora es la prédica en un minuto Joel 310 dice forjad espadas en vuestros asadones lanzas de vuestras de vuestras oces diga el débil fuerte soy entonces que es lo que te quiero decir que la vida de fe Pablo habla de este espíritu de fe y la vida de fe un líder de fe vive batallas y los líderes de fe debemos aprender a vivir una ambigüedad aparente una ambigüedad aparente como así pastor claro porque tú estás débil pero estás viendo fortaleza eso es una ambigüedad tú estás tú puedes estar en la derrota más grande miserable pero pero tus ojos pueden estar viendo la victoria más grande de tu vida y eso es lo que mucha gente no entiende o aún algunos cristianos no comprenden y tal vez tú pero eso es lo que la biblia dice nosotros hablamos lo que creemos no lo que estamos viviendo te lo voy a repetir nosotros hablamos lo que creemos no lo que estamos viviendo o la circunstancia que estamos atravesando por eso creí por tanto hablé por eso yo he venido a decirte este año lo vas a terminar en pie este año lo vas a terminar con tu copa rebosante yo no sé cómo estás este año lo vas a terminar con banquete en el nombre de Jesús este año lo vas a terminar renovado Dios va a renovar tu unción Dios va a renovar la juventud bendito sea Dios hay gente que con tanto encierro y tanta cosa se envejeció déjame déjame soltar una palabra aquí loca padre en el nombre de Jesús regenera las células rejuvenece el corazón rejuvenece los huesos rejuvenece con colágeno bendito sea Dios rejuvenece la billetera padre una ambigüedad puedes estar viviendo la escasez más grande pero declarando abundancia y prosperidad yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia ni un peso pero predicábamos abundancia porque creí creí por tanto hablé que estás creyendo para este fin de año hablamos promesa aunque vivamos desesperanza hablamos vida aunque la muerte esté rodeando nuestro mismo hogar hablamos gozo aunque la tristeza se esté apoderando de tu corazón por eso dice Pablo no me avergüenzo de este evangelio porque es locura para el que no cree pero es poder de Dios para el que cree esta noche hay un milagro para ti en el nombre de Jesús levántame tu mano para todo el que ha puesto la mano en el arado para todo el que le ha creído a Dios para todo el que a pesar de las circunstancias adversas tú decidiste caminar con Dios la vida de fe es una vida de ambigüedad seguimos a Jesús aunque todos le abandonen seguimos congregándonos aunque muchos digan que ya la iglesia la casa de Dios no es necesaria seguimos sirviendo a Dios aunque muchos hasta se burlen ah tú para que sirves a Dios ya yo ya yo pasé ese ciclo yo digo como Pablo hasta el último día serviremos al Señor hay alguien aquí que pueda decir así hasta el último día hasta el último día como en 100 años serviremos al Señor vale la pena o no vale la pena paga Dios bien o no paga bien claro que paga bien hay problemas sí pero Dios nos dará la victoria hay enemigos sí pero Él peleará por nosotros hay tristezas hay angustias pero Él no te dejará abandonado y el día que caigas el Señor te levantará dele un aplauso a Él si lo crees y el milagro que el Señor me decía voy a renovarlos voy a renovarlos somos renovados dice Pablo aunque el hombre exterior se envejece se desgasta el interior es renovado cada día Dios va a renovar la alegría en alguien esta noche bendito sea el Señor mientras que yo hablo el Espíritu Santo va tocando a alguien Dios va a renovar la esperanza que se había perdido Dios va a renovar el gozo que trae tener la certeza de la promesa algunos se han sentido solos se han sentido abatidos han sentido que no tienen rumbo pero Dios te devuelve la certeza que Él está contigo Él está contigo y con tu casa con tu casa y con tu casa Gracias.